Se da la partida de la tercera del programa, busca la punta por el medio Graviola, por la baranda lo hace Aspengol que iguala y domina. Quedó Aspengol adelante, por fuera mejora Olivia y pasa al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado por el medio Agustina. En el cuarto lugar cerca a la baranda Chiragán. A continuación se ubica por el lado de afuera Intercontinental. Más atrás ha quedado Graviola. Pasan por el poste de los últimos mil metros. Ha dominado Olivia. En el segundo lugar mejorando por fuera Intercontinental. En el tercer puesto marcha Aspengol. A su costado Chiragán, luego mejorando por dentro Graviola. Más atrás viene ubicándose Agustina. Están ingresando así a los últimos 700. En la punta marcha Olivia. Olivia adelante, segunda Intercontinental, tercero por la baranda Chiragán. En el cuarto lugar cerca Aspengol. En el quinto puesto Agustina. En el sexto lugar lo hace Graviola. De esta forma han ingresado a la recta final. Olivia Intercontinental, tercero Chiragán por segunda línea. En el cuarto lugar Aspengol. En el quinto puesto Graviola. Faltando 200 Chiragán entró a dominar. Aspengol a cabeza y a cabeza Graviola a cabeza Agustina. Faltan 150 Chiragán con ligera ventaja. Avanza Graviola, avanza Agustina. Faltan 50 Chiragán con Graviola y Agustina. Faltan 20 Chiragán junto con Agustina. Tercera Graviola. Cuarta Aspengol, quinta Intercontinental. Luego arremata. Fotografía en la tercera del programa. Entre el número uno Chiragán con Máximo Chilo. Y el número tres Agustina.